Bueno, sin preámbulos, sin excusas, hola chicos, hola chicas, volví y fue porque hoy es Expo Belleza y no me puedo ir a cicar de la base, ¿sí o qué? Entonces yo dije, no, pues igual me toca arreglarme, ponerme así, diva, vamos a grabar y vamos a ver qué me invento rápidamente para los ojos Porque dejé mi kit de maquillaje profesional en casa de una clienta, entonces va a estar un tris interesante porque no tengo mi pestañina favorita Que vas a dar, te digo, mi lápiz de cejas y cositas así de las que uno se va pegando Esto que me estoy pasando es agüita micelar, estoy utilizando esta de B2 y ya, voy a dejar que esto se absorba Ahora vamos a aplicar la hidratante, este es el gel facial con ácido hialurónico de la marca Siena Esta la consiguen en la tienda Nilo y es un gel súper suavecito, pues como, por suave me refiero a como alivianito Entonces es ideal para las pieles grasas Y luego me voy a aplicar el protector solar porque es súper importante protegernos de los rayos del sol Entonces yo me pongo más o menos esto Si no que es muy líquido, entonces no, es más difícil como medir que tanto Entonces ahora mientras esto se acaba de absorber porque yo sé que se ve muy loco Voy a empezar a maquillar los ojos y para los ojos voy a utilizar cositas colombianas porque de eso sí tengo full en la casa Como preparador voy a utilizar este corrector en mis párpados para neutralizarlos y darles una tonalidad súper parejita Entonces así las sombras van a quedar mejor difuminadas, sin parches Ay, no veo nada Entonces ahorita con cualquier brocha, incluso puede ser con los dedos, los vamos a poner a ensuciar brochas Voy a esparcir un poquito ese corrector Y luego lo termino de difuminar con una esponjita Esta yo la tengo humedecida porque así no va a absorber tanto producto de la piel Difumino y no importa si queda como hasta acá Hay dos estilos, técnicas, gustos, dependiendo pues como del maquillaje Y a partir de acá se puede sellar el párpado o se puede trabajar la sombra directamente Como esta sombra yo no le tengo fe y siento que puede no ser tan pigmentada Entonces voy a utilizarla con una brocha para difuminar directamente en la prebase para que se adhiera mucho mejor Pero esto hay que hacerlo con mucho cuidado Porque si se pone un parche de color como el producto de abajo está un poquito pegajoso Puede llegar a ser más difícil la difuminada Entonces para difuminar es súper importante los trazos muy livianitos Porque entre más restreguemos más se va a pegar la sombra y menos se va a difuminar Bien difuminadito hasta el arco de la ceja Ahora con una brocha un poco más densa voy a utilizar de esta misma paleta Vamos a darle una segunda oportunidad Esta es la paleta de Col porque me muero por utilizar este tono Que fue por el que básicamente compré la paleta Entonces voy a utilizar esta sombra café para empezar a darle profundidad Y deseen mi suerte La aplico en toda la esquinita a toquecitos Primero para depositar el producto Lo voy a hacer a repetir lo mismo en la esquina interna Y a oscurecer acá Y ahora con la brocha anterior voy a tomar solo un poquito del producto Y a juntar las dos esquinas Con una brocha plana voy a tomar este color brillante Que es como raro Duo cromático Y a mí me gusta tomarla sin pesar Y saturar mucho la brocha Y luego la humedezco Y la voy a aplicar en todo el centro del párpado Como hacia abajo Para que no quede como con las arruguitas del párpado Y luego que ya está como sequita Y que ya no aplica el producto como tan saturado Pues no sé Tan tan Empiezo a difuminar los bordes Como a toquecitos Para unirlo con el resto del maquillaje Y listo Viene que es un color súper lindo Que tiene como visos cafés Y un reflejito como azul Súper súper lindo Y ahora lo que hice estaba buscando La prebase de Sammy Entonces viene así como en esta cajita Dice que ayuda a reducir visualmente la apariencia de poros y arrugas Dejando la piel más tercera con un efecto mate No es un efecto a largo plazo Entonces no va a matificar la piel a largo plazo Viene así Es decir Como si yo voy a decir de silicona De plástico Y como pueden ver Y también en el empaque Es una prebase transparente Por lo que creo que va a ser como bastante silicona Entonces la voy a aplicar más que todo en la zona T Donde están los poros abiertos Donde uno genera grasa ¡Wow! O sea todo este tiempo yo creí que era una prebase Como siliconada Con dimeticón Con silicona Pues todo eso Y no Es un poquito más seca Pero la de dulcebella Es una prebase que es como súper resbaladiza Que te queda la piel como plastificada Y los dedos Que uno como que Se hace así Y lo siente como Como que chirrean Como si estuvieran literal Plastificados Este no se siente tan así Sí un poquito Pero no tan Y con un poquito Siento que rinde un montón O sea todo lo que aplique acá Creo que no lo voy a usar Pero bueno Sí matifica un poquito la piel La alisa Los poros no veo como Tanta disminución Y ahora les voy a compartir Una de mis bases Favoritas Mega favoritas Que descubrí en este semestre Y que ya literal Se me acabó Yo nada Un peso por esta base Esta base me la regaló una amiguita Que también es maquilladora Y ella como que hizo un trabajo con Saison Y le regalaron un montón de maquillaje Y ella me lo mandó para hacer video Esta base La amo tanto 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 Que ya se me acabó O sea estoy en las últimas Le estoy sacando el IVA Porque Me fascina la textura Es súper fácil de manejar Es líquida Cubre un montón Dura un montón Y el color Con esta base No tengo que hacer contornos Iluminaciones Aplicar amarillo Nada 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 De nada Entonces La voy a difuminar Con esta brocha De Montauk Que esta brocha Me ayuda como A mantener la cobertura Por lo que es una brochita De pelos más densos O bueno De mayor densidad Yo solamente espero Que ustedes no estén Escuchando El vallenato Que tengo al lado Entonces voy a dejar Esto acá Que se oxide Mientras hago El corrector Mientras me quito Mis ojerillas Lo primero que hago Lo primero que hago es Neutralizar Con corrector En barra Este es de Esica Entonces como es un poquito Más Como rosado Ay la luz Dios Me quemé Encima de este corrector Me pongo Vogue Resist Porque este Es un poquito Más rosado Y es más clarito Entonces me va a ayudar A iluminar Esta zona Y volver Solo El corrector No hay necesidad De que hagan un triángulo Gigante Como cubriendo Mitad de la cara Porque al difuminar Vamos a esparcir La mayoría Del producto A esta parte Entonces No hay necesidad Como de poner De más Y Lo último Que yo difumino Es como La parte más cerquita De los ojos Y bueno Ahora que logré Difuminar Y que el sol Se esconde un ratito Voy a aplicar El iluminador Como este es un Iluminador En crema Lo hago Sobre la base Así fresquita Antes del polvo Porque si no Como es una textura Cremosita Lo que puede hacer Es levantar la base Si ya la sellamos Entonces es mejor Prevenir Que lamentar Y lo mismo Como con la aplicación Directa Si lo hacemos Una raya acá Al mover el producto Encima Podemos Como Borrar la base Entonces Lo podemos hacer Así a toquecitos Pero no así Rayar Ahora me voy a Perfilar los labios Con este Lápiz de cejas De boge Que para mi tono de piel Es un poco claro Pero para esto Me encanta De labial Me voy a poner Una mezcla De este que es muy neutro Casi morado De Finch Y en el centro Para dar más dimensión Me pongo Este De boge No me gusta Así como Tan mate Como tan bloque De color Entonces le voy a poner Un poquito De este En barra Como para Darle más calidez Le iré la diferencia Por esto Es que cuando Me preguntan Como Paz ¿Quién la vez Te pusiste? Yo soy como Sí, sí No sé cuál es Y bueno chicas Este fue el resultado De mi look De regreso A YouTube Espero les haya gustado Igual Era como por Volver Ya en próximos videos Espero mostrarles Cositas más puntuales Si tienen dudas Sugerencias Las pueden dejar En los comentarios Siempre soy súper atenta A los comentarios Así no estoy subiendo videos Por ahí les estoy respondiendo siempre No olviden dejarme Sus deditos arriba Si este video les gustó Comentar Y suscribirse Para ahora sí Seguir viendo Muchísimo más contenido Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!